Programa con clasificación A, apto para todo público. Tipo de contenido, formativo, educativo, cultural. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Grandes artistas dejaron con su voz una marca en los archivos de la música. Sus anécdotas, su historia y sus éxitos los conocerás hoy en Música y Biografía. Amigos oyentes de Platinum FM, sean todos ustedes bienvenidos a Música y Biografía. El día de hoy conoceremos sobre la trayectoria de una excelente agrupación. Nos referimos a The Punk, pero primero escuchemos su música y enseguida les contamos su historia. Bienvenidos. One more time One more time One more time I'm gonna celebrate Oh yeah Alright Don't stop the dancing One more time I'm gonna celebrate Oh yeah Oh yeah Don't stop the dancing One more time I'm gonna celebrate Oh yeah One more time One more time One more time ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 We're up y... Gracias por ver el video. Work it. And... Work it... 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 Estás en Música y Biografía por Platinum FM Después del Tour Alive 2007, The Fan se enfocó en nuevos proyectos y en una entrevista dada en el 2008, Pedro Quinter reveló que el dúo regresó a su estudio en París para trabajar en un nuevo material. Pedro también anunció su renuncia de ser el representante del dúo para enfocarse en su discografía. En otra entrevista, Pedro indicó que el dúo estaba trabajando con una compañía no específica de Los Ángeles. En el 2008, The Fan fue ubicado en la posición 38 en una encuesta mundial realizada por la revista Digimap, después de que, un año antes, fueron ubicados en la posición 71. El 8 de febrero del 2009, The Fan ganó dos Grammys por su álbum Alive 2007 y su sencillo Harder, Better, Faster, Stronger. The Fan ofreció 11 mezclas utilizando su propia música para el videojuego DJ Hero de Activision. También aparecen en el juego junto con su propio escenario. El dúo aparece con sus cascos de la era Discovery junto con sus trajes de cuero de la era Human After All. Estas funciones estuvieron ausentes en la secuela de DJ Hero 2, aunque para esta ofrecieron un remix de su canción Human After All. En la Comic Con del 2009 se anunció que el dúo había compuesto 37 canciones para la película Trunk Legacy de Disney. La orquesta fue conducida por Joseph Trapansen y la banda colaboró con él durante dos años para la partitura, desde la reproducción hasta su finalización. La partitura contenía una orquesta de 85 piezas grabado en Ireland's Studios y en Londres. La partitura contenía una oquesta de la película Trunk Legacy de Disney. ¡Suscríbete al canal! 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 El 22 de febrero del 2021, el dúo anunció su separación, con un video publicado en todas sus redes sociales titulado Epilogy, en donde se los muestra a ambos caminando por un desierto. En el video, que es un fragmento del largometraje Dan Punks Electroma, dirigido por ellos mismos, Thomas Bangalter se detiene, se retira su chaqueta de cuero y le da la espalda a Guy Manuel Holmes Christon, mostrando lo que parece ser un botón de autodestrucción, el cual su compañero activa y después de una cuenta regresiva, éste explota, haciendo referencia al fin del dúo. Minutos después, esta información fue confirmada por su publicista Catherine Freisner, la cual no brindó mayores detalles del por qué la separación. Una semana después de la separación, Thomas Bangalter envió un video a un programa francés, en el cual se puede ver un fragmento de la película Modern Times, donde un personaje le dice a otro, deja de sonreír, mientras caminan por una carretera. Al final del video sale una imagen de una cara sonriente junto a una parte de la letra de la canción Touch. El 22 de febrero del 2022, un año después de su disolución, The Punk anunció la edición número 25 de Homework, junto con una reedición de Alive 1997. También transmitieron en Twitch una grabación de video de una presentación en Los Ángeles. La transmisión única presentó imágenes inéditas del dúo Sin Disfraces. El 22 de febrero del 2023, The Punk anunció la edición número 10 de Random Access Memories. Para la celebración del lanzamiento, en diferentes lugares del mundo como la Ciudad de México, se ofrecieron experiencias en realidad que aumentaron junto al lanzamiento del tema Horizon. Según Rolling Stone, la versión sin percusiones de Random Access Memories estará disponible en el año 2024. Además, se lanzará una versión física en vinilo que se podrá adquirir en la página oficial de The Punk. El 22 de febrero del 2022, un año después de su disolución, ¡Gracias! 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 De esta forma llegamos a la parte final de música y biografía. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! El recorrido por la trayectoria de tu artista preferido termina aquí Nos reencontramos el próximo domingo en música y biografía por Platinum FM